El Ministerio de Trabajo acaba de habilitar y dar la instrucción a todos los empleadores en Colombia para que usen esa alternativa de trabajo en su casa. Desde esa manera y a través de toda la tecnología y todos los medios tecnológicos que hoy existen, se puede implementar y esa es la recomendación. Y hoy prácticamente, por ejemplo, en todos los empleados públicos hoy, están haciendo esa tarea. Utilicemos la tecnología para informarnos, estemos actualizados, sobre todo con las alertas y demás, y sobre todo el cuidado diario de cada uno de nosotros, porque al final es una responsabilidad de todos.